Hola, soy María Torres y en el siguiente vídeo voy a intentar explicar los rasgos principales que caracterizan a la figura del presidente del Consejo Europeo. El Consejo Europeo es la institución de la Unión Europea encargada de dotar a la organización de una orientación general y definir sus prioridades. Está integrado por los jefes de estado de gobierno de los estados miembros de la Unión, su presidente y el presidente o presidenta de la Comisión en Funciones. Hasta el Tratado de Lisboa el cargo de presidente del Consejo Europeo era un cargo informal, no permanente y que se ejercía habitualmente por aquel estado que estuviera ejerciendo la presencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa reforma esta figura a través de su artículo 15 y lo convierte en un puesto permanente que se ejercerá durante dos años y medio con la posibilidad de renovación durante un nuevo mandato. El presidente del Consejo Europeo es elegido por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. La elección la coordina el estado que esté ejerciendo la presidencia rotatoria. El presidente está apoyado en sus funciones por su propio gabinete, el gabinete del presidente. Vamos a ver ahora las funciones de este presidente europeo. El presidente del Consejo Europeo preside las reuniones del Consejo Europeo y se encarga de impulsar sus trabajos. Tras las mismas da cuenta de lo acontecido en este Consejo mediante un informe ante el Parlamento Europeo que cumple así sus funciones de control. Se encarga igualmente de preparar las reuniones y asegurar la continuidad de sus trabajos. Facilita la cohesión y el consenso en el seno del Consejo y también tiene funciones relacionadas con la representación exterior de la Unión. En este caso esas funciones son compartidas con otras figuras. Por ejemplo, en los asuntos relacionados con la PES, con la política exterior y de seguridad común, comparte estas funciones con el alto representante de la PES. Y en cumbres internacionales en las que representa la Unión Europea, comparte estas funciones con el presidente de la Comisión. El actual presidente del Consejo Europeo es el señor Charles Michel, que inició su mandato, su primer mandato, el 1 de diciembre de 2019 y que por lo tanto podrá mantenerse en el cargo por una nueva renovación. Espero que este vídeo haya aclarado las principales funciones del presidente del Consejo Europeo. Muchas gracias por su atención.